¿Cuál es el mayor ridículo que has hecho nunca? ¿Cuál es el mayor ridículo que has hecho nunca? Está mal redactado. Está mal redactado, amiguito. ¿Sí? Sí. ¿De qué color va a ser este? ¿Qué color es el mayor? Te lo regaló una amiga. Sí, padre. ¿El peor ridículo que he hecho? En un evento me caí en la escalera. ¿En serio, Dana? Sí, porque me resbalaron los zapatos. Ay, mi amor, pobrecita. Te pegaste muy fuerte, ¿eh? Sí, en la espalda. Ay, Dios mío. ¿Hace cuánto, hija? El año pasado. ¿Y por qué no me dijiste, Alexa? Ay, porque no fue nada. Ay, no fue en un evento. Ya sé en dónde fue. Se me cayó en las medicinas del coraje. No, también. Ah, bueno, es que me he caído muchas veces, pero... Fue un evento. Fue un evento. Fue un evento. Ya, pero en cuál... Y te levantaron. Y te levantaron. Ya, quítese, pato. Se las alteras a Lola. Mamá. Ay, me cae bien. Está muy bonito. ¿Qué? Te lo regaló, Adriana. A ver tú. Espera que te digas. ¡Olé! ¿Qué es lo peor que has hecho por dinero? Trabajar. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo peor que has hecho por dinero? ¡Ah! ¿Lo peor que he hecho por dinero? No sé. No sé. Robar, no sé. Nada malo, la verdad. ¿Cuál es tu libro favorito de toda la vida? Este... ¡Ah! Comer a Maris Rejas. ¿Alguna vez te has hecho pipí en la alberca? ¿Qué es lo más raro que has hecho nunca? Hijo, le habla bien. ¡Pues eso dice! ¿Qué es lo más raro que has hecho? ¿Qué es lo más raro que has hecho? ¿Qué es lo más raro que has hecho? Ah, creo que como a las 6 de la mañana, seguíamos caminando por todo Ginebra y llegamos a Lausanne caminando. ¡Ven! ¡Ven, Lola! 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 ¿Alguna vez has hecho alguna escena ridícula? Si tuvieras que robar un banco ¿En cuántos steps lo harías? En dos ¿Alguna vez has estafado a alguien? No ¿Has robado a alguien? No ¿A poco nunca te has imaginado una escena en que le dices como en las caricaturas O en las películas, sus verdades, y después te quedas pensando así que Y después así como ¿Así? Como diciéndole tú, pedazo de animal Y después ¿Qué te parecen mis pestañas, nena? A ver Soy como la clarabella Pues tómale foto porque no veo muy... ¿Qué no me ves? Muy blurry ¿Qué dijo? Muy blurry ¿Qué es eso? Este... Ah, sí están bien bonitas mamá, me gustan mucho Ah, mi amor, gracias ¿Alguna vez has cometido algún delito? Sí Romper los corazones de los novios ¿Y cometerías algún delito alguna vez? No ¿Alguna vez has hablado contigo mismo en voz alta? Sí, todo el tiempo ¿Has escuchado, visto algo que no existe? Sí Nosotras dos vimos algo Sí, dos veces Una vez que mi mamá me dice que no es cierto Y la otra que dice que sí es cierto Una vez cuando vimos unas iguanas gigantes transparentes Y nos dejaron que nos quedamos encima de ellas Y fuéramos a dar una vuelta Cuando estaba de chiquita Y la otra cuando vimos un espejo de agua Nena, eso sí Eso sí nunca Eso sí Yo creo que sí soñaste ¿Saludas la hija? Que te van a saludar tita, nena ¡Hola, tita! No te escuché Y la otra En la otra sí es verdad Que vimos a un hombre que se desvaneció Y se convirtió en agua Sí es cierto ¿Alguna vez has tenido la sensación La sensación cuando estás solo que hay alguien más? No, ninguno los visita ¿Te ha gustado alguna vez algún profesor o profesora en la escuela? No, no ¿Te has escapado de alguna clase en alguna oportunidad? Sí ¿Cómo crees que será la boda de tus sueños? ¿Qué es lo que más te molesta de tu pareja? ¿Qué es lo que más? Ay, cuando ya sé que tienes razón Pero no quiero que sepa que tienes razón ¿Qué te pasa? Ok, a ver, una hipótesis, ¿no? El chico que te gusta te ha invitado a salir ¿A dónde vas por primera vez? ¿Para cenar, no? ¿Qué? Ups, no sé Tú dime No, pero algo divertido Ok, ok Esta está buena Esta está buena A ver ¿Cuál es el mayor tiempo que has estado sin bañarte y por qué? ¡Pinche pato! ¿Cuánto tiempo? Cuatro días y porque no se veía la regadera de la casa ¿Cuál es el mayor... ¿Cuál ha sido el mejor sueño que has tenido dormido? Ah, ya me dijiste Pues sí estoy soñando hasta dormida ¿Qué cosas de niño cuando eras... De niño pequeño aún haces? Ve películas de caricatura ¿Qué es lo que más te molesta a tus padres? Cuando alzan la voz ¿Cuál ha sido la anécdota más absurda que te han contado tus abuelos? Pues él es pendejo, ¿no? No, 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 no es Cuéntale Pues que mamá Alicia me dijo que... Yo le pregunté que qué significaba pendejo Y me dijo que era este pellequito ¿Cuál es tu comida preferida? El sushi ¿Quién es tu cantante favorito? Ah, cosplay ¿Qué película de Pixar o Disney es tu favorita? Toy Story ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu vida? Cuando me aventé a un avión ¿A qué? Ya, ya, la última La última, la última, la última ¿Qué harías ahorita si tuvieras un millón de dólares? Les daba un porcentaje a ustedes Renunciaba y me iba de viaje Ok Bueno, eso fue todo por ahorita Te molestaremos más al rato Ya vamos a calificar tu estatus A ver si pasas a la siguiente ronda Está bien, muchas gracias Te amamos, nena Love you Love you Love you Love you Gracias.